Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy, lo prometido es deuda. Y nada, para mí es un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Soy Toni, Toni Carlo, ya me conocéis muchos. Otro por Carrasquilla, por mis hijos. Bueno, esto es un concierto que hago especialmente para la gente de la Prospe, del Club Esportivo de Fútbol Sala de Prosperidad. El amigo Javi Lerma me lo pidió y ya no le puedo decir nunca que no. O sea que nada, voy a cantar un poquito, a ver si pasamos un poquito este rato. Ante todo quiero saber si estáis todos bien, espero que estéis todos bien. Esto está durando mucho, pero bueno, tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar y seguro que dentro de poco nos vemos por aquí por la plaza y en el poli. O sea que venga, no se detengo más, voy a cantar un poquito, que es lo que en teoría mejor sé hacer. Me voy a poner las gafas que ya tenemos una edad que, según qué cosas, cuesta leer. Bueno, voy a empezar con una canción que últimamente en televisión está sonando mucho, a ver si os gusta. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se cregó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que a su murmullo parece hablar, mueve el mundo con gracia, la ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es su temperamento natural, poco o nada cuesta ser, uno más. De sol, espiga y deseo, son tus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. Donde nos llevó la imaginación. Bueno, conocéis, ¿no?, este tema. Era el sitio de mi recreo de Gran Antonio Vega. Bueno, no sé quién estáis por ahí porque tengo el teléfono lejos y no consigo ver, pero espero que estéis muchos por ahí, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar un poquito de estilo, ¿eh? Ya sabéis que mi rollo es un poco cantautor y me gustan mucho todos los cantautores, la música melódica, el pop. Y ahora vamos a recordar un tema de uno de los grandes, de Roberto Carlos, ¿vale? Es un tema que se titula Lady Laura y al principio todo el mundo pensaba que era un tema de amor. Bueno, sí que es un tema de amor, ¿no? Un tema dedicado a una pareja, a un examor. Y no, no, es un tema dedicado a su madre, ¿vale? O sea que esta canción es la que quiero dedicar a todas las madres que estáis ahí, ¿eh? Que siempre hacéis una labor fantástica y en estos tiempos que corren, más todavía, ¿vale? Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera acoguirte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita es mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reguía Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo, cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices, tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte, Lady Laura Y hazme dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Ahí está, Lady Laura, para todas las mamás del mundo Bueno Pues vamos a seguir con otro tema Ya os he dicho antes que lo que más deseo del mundo es que estéis todos bien La verdad que estamos pasando una cosa impensable en nuestra vida Pero bueno, tenemos que estar juntos Tenemos que estar unidos A ayudarnos unos a nosotros en estos momentos difíciles O sea que Ya sé que este es un barrio súper solidario Y aquí eso nunca falta, ¿no? La solidaridad con los demás Pues hablando de barrios Voy a hacer un tema de De otro de los grandes De José Feliciano Un tema que habla de su pueblo Que será, que será Pueblo mío Que estás en la colina Pueblo mío Tendido como un viejo que se muere Pueblo mío Ya el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Pueblo mío Te dejo sin alegría ¿Cantamos juntos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos Se fueron casi todos Y los otros partirán Después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Hay vosotros solos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que será? Bueno, pues estáis todavía ahí, ¿no? Sí, os veo que hay unas cuantas personas por ahí Bueno, la verdad que hay mucha gente que me sigue que no está en Instagram Pero bueno, os aviso que después, posteriormente, dentro de un ratito, unas horitas Colgaré el concierto por Facebook, ¿vale? Por quien lo quiera ver otra vez o no lo haya podido ver Bueno, siguiendo con mis autores favoritos Los que me inspiran, los que han marcado mi carrera Voy a hacer un tema De una persona De un autor que se llama Osulis Perales Yo creo que es el autor que más canciones tiene En la historia de este país Y voy a hacer un tema que seguro que todos conocéis Osulis Perales Ahora sí Bueno, ahora qué tal Echamos de tanto el mar El mar y todo esto Vamos a hablar de veleros y de libertad Ayer se fue Cogió sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y navegar Y navegar Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Nay, 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 con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gabigotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Nay, nay, nay Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gabigotas Si pinto vosotros Ahí está, ese velero Llamado Libertad Bueno, pues Poquito a poco me iré despidiendo Porque no me quiero hacer pesado Porque aguantar delante de un móvil Y esas cosas A veces no es muy agradable No es muy cómodo Voy a hacer un tema Un tema Un himno Yo creo que es un himno De la música de este país De la música de Cataluña Y es un tema Que seguro que todos conocéis La terra humida escrit Nena, estic boig per tu En pasos los días Asparanlani Coma, cuca, castima Si de mí estás tan llun Solo vilje acabar Oig per tu Oig per tu Sé molt bé que ha d'estar Aquest barc Jo no puc arribar Jo no puc arribar Oig per tu Jo no puc arribar Però dins la meva copa Veig Reflexada en la teva llum Me lo veré Me lo veré Solo vilje acabar Oig per tu Quan no hi siguis el matí Les llàgrimes s'esparadragan I entra la pluja Que caurà avui Em quedaré atrapagat He bridat aquesta llum Solo vilje acabar Oig per tu Oig per tu Se molt bé que ha d'estar Aquest barc Jo no puc arribar Oig per tu Però dins la meva copa Veig Reflexada en la teva llum Me lo veré Solo vilje acabar Oig per tu Se rovint Se rovint Se rovint I acabat Oig per tu Oig per tu Oig per tu Oig per tu Vosaltres Bueno Pues la verdad que es un poco raro Cantar aquí desde el estudio Desde la Casa Azul Sin ningún tipo de motivación Así cercana O aplausos Y esas cosas que estamos acostumbrados Los músicos Pero bueno Ya sé que esto es un caso especial Y lo hago con mucho gusto Ahora sí Voy a ir terminando De verdad que ha sido un placer estar aquí Voy a hacer un último tema Que seguro que Estéis cansado de escuchar últimamente Pero bueno Me apetece Me apetece cantarlo Con esto me despido De verdad chicos Que espero que estéis Que estéis todos bien Seguro que sí Bueno Si está malito Que se recupere Y nada Que espero veros muy pronto Cuidaros mucho 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 Venga Un beso muy fuerte Cuando pierda todas Las partidas Cuando duerma con La soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deje en paz Cuanto sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se revelen Los recuerdos Y me compran Contra la pared Resistiré Que he neguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigo en pie Resistiré Para seguir Viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños De la vida Soplen fuerte Resistiré 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 Cuando el mundo Pierda Toda magia Cuando mi enemigo Se cayó Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga cruz Cuando el diablo Pase La factura O si alguna vez Me faltas Tú Resistiré Que he neguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Sobren fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigo en pie Resistiré Para seguir Viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Resistiré Resistiremos Mucho Si os quiere Un beso muy fuerte Hasta pronto Chao